Flor y Canto presenta ¿Sabes que las personas capichosas, enojonas, se dejan guiar por sus emociones? ¿O dominar, más bien dicho, por sus emociones? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de Vida, de el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Acabamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, Ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, a veces las emociones, las pasiones, los sentimientos son los que nos dominan. Incluso, pues llevamos, escuchando estos mensajes, estudiando la Biblia, somos coordinadores en la parroquia, somos sacerdotes. Y de repente, algo no nos gusta y ya lo queremos dejar todo. O nos está yendo mal, o escuchamos un comentario, Ah, no agradecen lo que yo hago, y lo queremos dejar todo. Generalmente también, cuando tenemos fe, puede ser que nos estemos moviendo porque a dichos. Algunos dirían, cuando el ego se ve afectado, nuestro ego, de repente no importa mucho el que dirán. O el de repente, me siento afectado porque no me dieron mi lugar. Y esto nos ocurre también en casa, ¿eh? Aquí se dice lo que yo digo, y yo mando. Y si no me obedecen, me enojo, me molesto, Armo un San Quintín. También cuando las cosas no me salen bien como yo quiero, a la manera en la que yo quiero. Puede ser que estén bien, pero yo las quisiera mejores. Y nos quedamos empantanados, en gustos, en intereses, en caprichos, que significa que nuestras emociones nos están manejando. Si nosotros dejamos que el Señor Jesús entre en nuestro corazón, aquel que calmó la tempestad, claro que puede calmar la tempestad que tenemos en nuestro corazón. A veces es una enfermedad la pérdida de un ser querido, en lo que derrama esa gota que hace que se desborden las emociones. Bueno, pues, cuando nosotros escuchamos al Señor Jesús, podríamos decir, Él nos invita a que seamos sensatos, juiciosos. Hay momentos en que hay que llorar, hay momentos en que hay que reír. Eso lo dice la Seja de Escritura. Entonces tampoco se trata de que somos como momias. Aquí no pasa nada. No, no, no. Tenemos que tener un corazón vivo, que late ante lo que ocurre a nuestro alrededor, pero que todo lo experimenta o lo disierne a través de la luz de la fe. Por eso es muy importante estos puntos que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, conocernos. Esto es tan necesario. Ya sé que a veces me enojo, ya sé que en ocasiones tantito que vuela una mosca, ya sé que habla un flanito de tal y me voy a enojar. Fácil me dice una palabra y yo me engancho. Entonces, conocer mis emociones. Lo segundo, ámate. No eres perfecto, te vas a equivocar. Pero ámate y déjate amar por el Señor. Si los que están a tu alrededor además te aman, pues qué bien. Pero si no, tú ámate y déjate amar por el Señor. Cuando tienes que actuar, escóge lo mejor. Busca el bien común, lo que más convenga. En algunas ocasiones, ciertamente tú tienes que ceder ante lo que te están pidiendo. Otras veces te tendrás que mantener firme en tus ideales. Pero fíjate, ya no es por capricho. Si no, ya lo pensaste, ya lo oraste, ya lo cosiste ante la presencia del Señor. Y de esa manera, entonces comenzamos a tomar decisiones. Manejamos nuestras emociones. Es que estoy enojado. Tranquilo. Es que tengo miedo. Tranquilo. Qué importante es esta oración tan bonita. Jesús, en ti confío. Es que no sé lo que tengo que hacer. Jesús, en ti confío. Es que tengo que tomar una decisión difícil. Jesús, en ti confío. Ilumíname. Fortaléceme. Y junto con esto, entonces, actúa. Tenemos que actuar. El cristiano sabe tomar decisiones y sabe actuar. Porque de esa manera sabemos que estamos construyendo el reino de Dios. Dios, ¿qué opinas? ¿Qué comentarios puedes hacer sobre esto que hemos dicho, que has escuchado? Como siempre, es momento de agradecer los mensajes que nos envían Gabriela González, Lupita Morán, Imelda Chávez, Manfredo, Ana Aguirre, de la Pastoral de la Salud, Mercedes Isabel Cervantes, Adriana Villalobos, María Martínez, Vifrente, también lo pone así. Anet Mendoza y Everardo Cárdenas. Digamos juntos, Jesús, que todos se conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. ¡Gracias!